Hola chicos, desde Un Salto Australia hemos querido venir aquí a resolveros todas las dudas que tenéis sobre cuánto cuesta la vida en Australia. Me presento, mi nombre es Lidia, llevo ya dos añitos en Melbourne y los que quedan. Y pues nada, vengo a explicaros mi experiencia, todo el tema de los precios, el supermercado, los alquileres, las ciudades, absolutamente todo. Algo interesante y que no muchísima gente sabe es que la vida en Australia es bastante más cara que en otros países, pero es que también el salario lo es. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber cuánto cuesta las cosas y también saber que no puedes compararlo con el salario que tienes en tu país porque no lo es para nada así. Y también que dependiendo de cada ciudad, el coste varía muchísimo. Por ejemplo, Sydney es una de las ciudades más caras de Australia y del mundo, en cuanto alquiler sobre todo, pero si por ejemplo vais a otras ciudades como Perth o Adelaide, el precio la verdad baja bastante. Y algo también muy curioso es que aquí se cobra cada semana o cada dos semanas. ¿Esto qué pasa? Que hace que el dinero entre mucho más rápido, te puedas distribuir muchísimo mejor el dinero y también puedas permitirte más cosas mucho más rápido sin esperar, como en otros países, a final de mes a que te llegue el salario. Así que va a haber muchísimos gastos que nos comentemos semanalmente justo por eso. Y por supuesto, todo dependerá del estilo de vida que lleves. Vamos a empezar por el alquiler y alojamiento, que al final es lo que más se lleva todo nuestro dinero cuando estamos empezando a cobrar. Y sobre todo cuando llegamos a la ciudad y estamos tirando de ahorros hasta que encontramos nuestro primer trabajo. Como os he dicho antes, esto varía muchísimo de la ciudad en la que vayáis a vivir. Diría que las dos más caras son Sydney y Melbourne. Al final son dos ciudades donde lo que más atrae a la gente es el tema del trabajo, las oportunidades que puedes obtener en esas ciudades. Entonces, cuanta más gente llega a la ciudad, más demanda, menos oferta, todo más caro. Así es. Os voy a comentar unos cuantos precios en cuanto a las ciudades más importantes para que veáis un poquito el rango de precios. Empezamos por Sydney. Como os he dicho ya, la ciudad más cara de Australia. Súper importante a tener en cuenta a la hora de buscar piso si quieres vivir tú solo o con la gente que vengas a Australia, amigos, pareja o lo que sea. O si quieres compartir piso. Si quieres, por ejemplo, alquilar un apartamento para ti solo en Sydney, el precio está entre los 600-900 dólares a la semana. Sin embargo, si quieres compartir piso con más personas o incluso compartir habitación, que eso seguro que hace bajar bastante más el precio, el precio está entre los 250 y los 400 dólares a la semana. Seguimos con Melbourne, que es un poquito más barata que Sydney, pero tampoco es barata. Si quieres un piso para ti solo, de los 400 a los 700 dólares semanales. Sin embargo, si quieres compartir piso, puedes encontrar de 200 a 350 semanales. Y por ejemplo, os cuento el precio de cómo saldría un alquiler en Brisbane, que es otra ciudad que está al norte de Australia, la cual no es tan 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 famosa como Melbourne y Sydney, pero muchísima gente sigue optando por esta ciudad porque las oportunidades laborales también están súper bien. Pero aquí entra el que es más barato todo el tema de alojamiento. Si quieres un alquiler para ti solito, está entre los 350 y los 600 dólares a la semana. Si quieres compartir piso, lo puedes encontrar de 180 a 300 dólares a la semana. Imaginaros para que veáis la diferencia de precio que hay. Aquí tienes que decidir a la hora de venir aquí si queréis compartir piso o no. Aquí la verdad hay bastantes diferencias. Por ejemplo, los beneficios de vivir solo, que no tienes gente o roomies dando vueltas por la casa o si compartes gente de tu país, genial. Pero imaginaros, mezclaros con gente de otros países, cultura distinta. Esto al final es algo que también hay que tener en cuenta porque al final quieres venirte aquí a Australia a estar bien, no a estar sufriendo el roomie pesado que tienes en la habitación del lado. Pero sin embargo, si compartes todo el tema del internet, electricidad, todas las facturas, la debes de dividir entre todos. Entonces también esto, lo que os digo, abarata mucho el precio. Yo por ejemplo, vine con mi pareja y desde el minuto cero hemos encontrado apartamentos para los dos solos. Pero claro, estamos dividiendo entre dos. Nuestro piso ahora estamos pagando 575 dólares a la semana con un baño y una habitación. Y algo muy guay en Australia es que la mayoría de edificios tienen facilities como spa, piscina, gimnasio y todo ya está incluido en el precio del edificio. Entonces a la hora de buscar, tener en cuenta que esto es algo súper común y que a lo mejor si estáis viendo diferentes casas, por el mismo precio podéis obtener un edificio que tenga todas estas facilities que no iros a uno que no tenga nada de esto. Algo súper importante también es que a la hora de cuando encontráis un piso, os piden una fianza inicial, que esto son pues a lo mejor cuatro semanas de alquiler que tienes que poner directamente al principio. Y esto lo que hace es que después de que termines en este piso, si algo se ha roto o algo falta en la casa, tiran de ese depósito. Normalmente muy mal tiene que estar la situación al final de ese año para que te quiten esa fianza. Pero para que contéis que al final es dinero que tienes que poner directamente al principio. ¿Y cuánto puede costar? Pues todo el tema del agua, la electricidad, el internet... Esto puede rondar entre los 150-200 dólares al mes. Esto sí que se paga al mes. Sin embargo, he de deciros que he estado últimamente comparando con gente de España esto y diría que es más barato aquí. El agua sobre todo y el gas es más barato aquí que en España. Creo, ¿eh? Creo. Pero creo que sí. Continuamos con cuánto puede costar el transporte en Australia.